Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió específicamente a una nueva sección señalando o cuestionando la veracidad de la información que refiere, que el impacto que puede tener la difusión de información, la transmisión de mensajes, etc., a través de redes sociales, es relativamente baja considerando que la penetración de Internet, ya sea a través de teléfonos celulares, de computadoras o de televisiones, es más baja, por ejemplo, en el sector rural que en el sector urbano. Creo que le pasaron más los datos porque confunde valores absolutos, esto es, millones de mexicanos con porcentajes de la población rural o de la población urbana. En consecuencia, pues no nos vamos a meter en las honduras de por qué no tiene la información concreta. Pero es una realidad, México tiene una dicotomía en cobertura, es una realidad la que tenemos en las zonas urbanas y aún dentro de ellas hay zonas urbanos marginadas, en las zonas importantes, inclusive dentro de las de mayor cobertura, que no tienen los servicios de telecomunicaciones bien plantados. Ha sido un desafío, México tiene una orografía complicada y no hay ningún país en el mundo que tenga una red completamente extendida, estable, fija en todo el sector. En el caso de nuestro país, el sector rural, efectivamente, o la población rural, tiene una cobertura del 66%, que quiere decir que nos falta penetrar a muchos de los municipios de este país, sobre todo en la Sierra de Oaxaca, por ejemplo, en Chiapas también, en Veracruz, en algunas de las zonas más alejadas, en la parte de las serranías, en toda la República, pero en las cordilleras que son complicadas. Hay núcleos urbanos de menos de 2.000 o 3.000 habitantes que requieren otro tipo de telefonía, como otro tipo de servicios eléctricos, por ejemplo, el hecho de que pueda dotárseles de paneles solares en lugar de conexión eléctrica, puede ser importante. El país en general requiere de mayor cobertura del lado del Pacífico que del lado del Golfo, precisamente por la dificultad de tránsito de estas redes. De ahí que, más allá de ver si reciben un mensaje por Internet o vemos la mañanera, tal vez el presidente pudiera revisar los parámetros de la política pública en materia de telecomunicaciones. No es decir Internet para todos, para que me escuchen o me oigan políticamente, sino es Internet para todos, para que tengamos posibilidad de conectarnos entre sí y también tener un avance importante en esta economía como la que se está buscando con sus grandes proyectos de infraestructura. El Internet requiere también en algunas de estas zonas para expandirse con propuestas privadas de subsidios públicos, porque de otra manera no se llega. Y eso está en las últimas de las prioridades del presidente. Creo que sí vale la pena que revise esos datos que hoy está presentando. ¡Gracias!